Aquí estamos, en primer lugar, atendiendo las 327 viviendas que resultaron afectadas, han resultado hasta ahora, porque el sistema sigue, en 41 barrios y comunidades de 16 municipios. Esto, sobre todo en Carazo, en Riva y San Rafael del Sur, aquí en Managua, también en Huaco, son 322 viviendas anegadas y cuatro con daños parciales, una destruida. Esta mañana, también, nuestro canciller presentó acciones compulsarias del programa de trabajo del CRU para consolidar estabilidad y paz en Nicaragua, la consolidación de todas las comisiones de reconciliación y paz, luego, el compromiso de las personas involucradas en el intento fallido de golpe de Estado, el compromiso a la no repetición y al respeto absoluto de la constitución política y las leyes de nuestro país, elaborar de manera inmediata el plan integral de atención a las víctimas para proporcionar la reparación integral necesaria a ellos, a sus familiares, por los daños causados. Tenemos el Rally por la Paz, que como sabemos, sale el día de mañana, sale rumbo a Blufer a las 6 de la mañana y está previsto que llegue a Blufer el día sábado. ¡Gracias!